Deja de querer, ve de luz. Cuando tu cuerpo se vuelve incontrolable, la única opción es amararlo, es porque permite hidratación. Nuevo DAT, hidratante de aire con cristales míticos. Actúa profundamente en el del celular, hidratando hasta las partes más secas. Restore el 100% de la hidratación perdida, dejando el pelo 5 veces más suave. Para no permitir...